Escúchame, ¿pero vos viste el mundial? Sí. ¿Pero quién te gusta más de todos los que juegan? ¿Sabés qué? Algunas veces yo vi... Yo una vez vi... ¡Ah! Me cerrumbió una en mi buzo. Yo una vez... Algunos... Algunos que... Algunos ganan a Argentina porque son buenísimos. Son los de Brasil. No, los de Brasil no, si nosotros somos de Argentina. Los de Brasil son buenísimos. No, los de Brasil no son buenísimos si ayer empataron 0 a 0. Brasil. Sí, Brasil. No, nosotros somos de Argentina. A mí me gusta Messi. Brasilero, lasileros. Sí, brasileros y mundos. No, los brasileros son buenísimos. No, no son buenísimos, Valti. Sí, porque me... Ganaron a... Ganan a todos. No, no, no. Sí, ganaron a todos. No, vamos a ganar nosotros, Argentina. No, ganan ellos. No, no digas eso. ¿Cómo vas a decir eso si vos sos de Argentina? Es que ellos ganan porque son buenísimos. No, buenísimos, no. A ver, buenísimos el Kun Agüero, Messi. No, porque yo vi un partido que ellos ganaron. Ganaron. No, pero somos mejores no... ¡Uh! Somos mejores no... ¡Oh! ¡Oh! Escúchame, pero... ¿Y Di María? ¿Quién es Di María? Di María es un amigo de Messi. Ah, es un amigo de Messi. ¿Y el Kun Agüero? ¡Mira! Muy bien. ¿Y el Kun Agüero es amigo de Messi? ¿Ah? Sí. No, no, para mí gana Argentina. No, porque los brasileños son buenísimos. No, no, Balti, ¿cómo va a decir eso? Sí, son buenísimos. No, son malísimos los brasileños. Sí, son buenísimos, dije.